¡Gracias! 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 a ver, que parece ser la banda emergente bueno, somos la promesa de Crucilero y queremos queremos plasmarlos en un quinto disco ya que no hacemos un disco que se lo movió hoy así que bueno hoy día empezamos el camino con la presencia de ustedes y obviamente para mostrarles material de lo que va a venir y solamente gracias por venir en serio, gracias por acudir al llamado una semana para otras que están aquí fantástico, ha sido mucho bueno, nos vamos con una de las nuevas esto se llama el almacén de mi vecino no me quiero que yo bajo tu bandera solo margarina y un papel de fin que nos da la pena que nos da la pena que nos da la pena estoy ocurriendo a los años y muchas cosas provee yo no tengo que abrir si no soy los 20 grandes hoy no tengo que esperar que mi mamá me mande a comprar Somos yo y mis amigos los clientes de cura 9, 9, 5, 1, 2, 10 5, 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 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Más fuerte, más fuerte, por favor, bravo. Un abrazo de fuerte. Un abrazo de fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a las nuevecitas! Pueden hacer palmitas Esta canción se llama como la de muchas de ustedes Una de las más despiadadas villanas del cine La mujer más madre que siempre Se llama así Jenny Jenny ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo está el ánimo hasta aquí también? ¡Gracias! ¡Hasta siempre, por lo lindo! Oye, nos sigan viendo tiempo hasta el pasado mañana y aquí tocan ¡Gracias! Mira, vamos a echar que están calentitos para... calentarlos un poquito más ¡Gracias! 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 Los bebés serán conseguidos esta noche Esta también es un nuevo sitio y se llama Voy a entrar a vestir Aorsa ¡SONыл... En esosotic al clima Olvidar En esos últimos Un cigavio El existió ¡Gracias! 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 Algunos me llaman solo Y por eso siento orgullo Siempre tomo lo que quiero No me importa que sea suyo Para mí esto es un trabajo Usted no me importa nada Así que con mucho respeto en el mío ¡KRY REP. ¡KRY T eterno! ¡KRY T eterno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!